Vamos a poner el Instagram de nuestro mago, porque se merece que el público de Mejor de Mañana vaya a seguirlo por ahí. Mago.agustinzaita, de esa manera lo puedes contactar, puedes aprender sobre sus trucos de magia y seguirlo al mago que va de evento en evento. ¡Sí, lo está rompiendo! Te hemos encontrado en un par de sanciones. Se ve, es verdad, nos hemos encontrado con el mago tomándonos vino. Se ve, creo que me acuerdo. Tirando su magia. Se ve, sí, sí, hemos estado... ¿Se ve? Sí, 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 me encanta. Y bueno, y estamos acá hoy de nuevo, después de semejantes presencias. En un momento me sentí feo. Pero después eso te pasó. Viste, porque te pasa por el lado y es como... Pero ellos no hacen los trucos que hace igual. Pero ellos no saben. Vos te diré que Pablo Errago hace los trucos que hace igual. Ellos no tienen tu magia. No tienen ni idea. No tienen ni idea. Así que como no tienen ni idea de ellos, yo tampoco el día de hoy. No, bueno. Entonces vamos a tener que improvisar. Una buena, que pide. Vamos a improvisar. Vamos a improvisar. Y hablando de cholulaje. Sí. Vamos a hacer un cocho lulo. ¡Qué divertido! A Luca le gusta esto. Cocho lulo. Estas son cartas, pero no son cartas cualquiera, señor Castro. Ah, ¿no? Señor Osechín. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues yo acá tengo anotados. Mirá, ahí creo que la... Hay nombres de famosos. Tengo nombres de famosos. Ahí está, mirá, acá. Fito. O sea, hay músicos, escritores, deportistas y de todo. Entonces mirá, Fito, Mirta. Qué hermosa carta. Mirta, Adrián Suárez, Marcelo Gallardo, Charly García. Luis Brandoni, Flor Peña. Luciano Castro, ¿eh? No lo tengo. La cambié por otra. Pablo Echarris, Susana Jiménez, Peter Lanzani, Lali Espósito, Cecilia Roth. Jorge Luis Borges, Carlos Gardel, Diego Peretti, Fabiana Cantillo, Quino. Hay muchísimos tantos artistas. Vamos a tratar de hacer un juego. Estoy muy nerviosa. Así que necesito... Porque este juego es completamente mental. Uy. Ok. Lali, yo voy a pasar celebridades así y vos cuando quieras me decís basta. Ok. Pasa, pasa un poquito más. Pase, pase. A ver cuál me toca. Listo, listo. ¿Esta o esta? Esta que quedó acá. Esta que quedó ahí. Esa es mi carta. Tenla ahí. ¿La puedo ver o no? Todavía no. Ok. Todavía no. Quiero que la veas solamente vos, no se la muestres a nadie. Nosotros nos damos vuelta. ¿Listo? Ok, sí, listo. Perfecto. Quiero que la guardes acá adentro. ¿Listo? Sí. ¿Y a Cora? Ahora yo tengo que tratar de entrar en esa cabeza e investigar. Las cosas que te va a encontrar. Yo te voy a mirar a cámara. Cuidado, Mago. No voy a mirar a cámara. Cuidado con estos pensamientos. Te voy a mirar a vos. A los ojos. Claro, ¿verdad? ¿Qué tiraron por ahí? Tienes razón lo que dicen por ahí. Pero bueno, vamos a confiar en vos. Vamos a confiar acá. Dicen, no la mostró. No mostré la carta, la vi. No, pero Cláudia no va a mentir. Bueno, no importa. La vi solo yo y a nadie le dije. No importa. Vamos a confiar en ella. Vamos a confiar en la respuesta. ¿Qué pasó? Vamos a confiar en la respuesta. Porque no hay un testigo que sepa lo que decía tu carta. Claro. Pero confiamos en tu rectitud. Pero no, sí, yo voy a decir sí o no. Vamos a confiar en ella. Vamos a confiar en ella. ¿Lo tenés en mente? Sí. Sí, a ese personaje lo tenés en mente. ¿Bien? Quiero que te lo imagines. Quiero que te lo imagines. Acá arriba, así como una especie de holograma. Ok. Y ahora vamos a darle la espalda a la cámara porque me vas a tener que mirar. Porque yo necesito que vos me transmitas. Te lo transmito. Ahí, me quiero poner acá. Ahí estoy viendo, no molesta nadie. Ahí está perfecto. Pensar. Lo estoy pensando. Era... Perdón que pregunte, pero ¿es hombre o mujer? Es varón, sí. Es varón. Pensando. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No sé. Lo sigo pensando. ¿Pensas en tu famoso? Sí, 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 yo penso. A la vez me intriga lo que está haciendo él. ¿Por qué? ¿Qué hace, señor? Está muy concentrado. Ahora lo tengo, ¿eh? ¿En serio ya te llegó la información? Le llegó. Pensalo, pensalo de verdad. Sí, 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 sí. Ambos están muy concentrados. ¿Lo tenés? Debe ser una última pregunta. Por favor, que no me digas la verdad. ¿Es músico? No. No es músico. ¿Te lo acordás? ¿Lo tenés? Sí, sí. Por primera vez, Clarice. Pensaste en un personaje completamente libre. Quiero que lo nombres por primera vez en voz alta. Me tocó Diego Maradona. Señoras y señores. ¿Qué? ¿Qué pelusa? Denle un fuerte aplauso. ¡No! 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 A Diego Maradona. ¿Cómo hiciste eso? ¡Ay, está igual la parte! ¡Bien! ¡Para dejadme aplaudir más fuerte! ¡Qué flash! Porque yo en ningún momento le dije, la vi yo sola. Y mientras él, hizo... Aparte, qué talento para hacer esto, porque no sé cómo lo hacés. Soy mago, chicos. No soy Luciano Castro. ¡Luciano Castro! ¡Vira! ¡No! 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 ¡Impresionante, Agustín! ¡Me encantó, Agustín! ¡Sí, gracias! ¡El mejor truco, creo, hasta ahora! ¡Sí, bienvenido! ¡Lo tomás que el de las naranjas! ¡Estamos llegando a fin de año! ¡No, pero qué habilidad! ¡No, no, no! ¡Una locura! ¿Queda regalo? Esto no pueden... ¡Sí, lo vamos a poner en la heladera con nuestros imanes! ¡Qué flash, Agustín! ¡Qué flash! ¡Aplausos, Agustín! ¡Aplausos! Y para que demuestre que estos trucos no son joda, lo que sucede acá en la tele lo pueden vivenciar ustedes también y obviamente seguirlo para ver más trucos y todo lo que él sube con pase por ahí. ¡Me rompiste la cabeza! ¡No puedo creerlo! ¡Es una locura lo que hiciste! ¡Aplausos! ¡Aplausos!